Señor Gardea, gracias por estar en nuestro programa Caminando por Centroamérica. Una entrevista exclusiva para toda la comunidad que de seguro va a ir con una idea bien clara de lo que es usted. Hablemos, ¿quién es el señor José Gardea? Bueno, primeramente, muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. José Gardea es hijo de inmigrantes y con más orgullo le puedo decir que soy hijo de MacArthur Park. Cuando mi familia llegó a Los Ángeles, llegaron a, como muchos inmigrantes, llegaron a la comunidad de MacArthur Park y Pico Union. Y yo, cuando nací, viví ahí. Para mí el Parque MacArthur era mi lugar de jugar. Mis memorias de mi juventud era de caminar por el alvarado con mi mamá, de ir de compras al famoso Piojito, que se encontraba ahí sobre las siete. Entonces, yo soy hijo de inmigrantes que llegaron a la ciudad de Los Ángeles para buscar un futuro mejor. Y ahora me tienen aquí como candidato para el distrito donde yo nací. Leyendo un poco acerca de lo que es su persona, estaba leyendo que parte del cambio que se da en su personalidad y la involucración que se da en este caso de literatura hacia lo político. Hablando un poco de quién es John Steinbeck. ¿Quién era John Steinbeck? Bueno, John Steinbeck era un autor americano que incluso murió en el año que yo nací, en 1968. Él escribió toda su vida sobre asuntos sociales, causas sociales. Se enfocó mucho en la historia de California. Sus libros se enfocaban en cuestiones de injusticias sociales, injusticias del medio ambiente, relaciones laborales, historias de ese tipo. Y para mí, en mis años de secundaria, me enfoqué mucho en su literatura, en sus libros. Y me gustaron. Y digo yo que me salvó la vida porque ustedes bien saben que esos son los años peligrosos, como dicen, ¿verdad? Para nuestros jóvenes donde pueden buscar o encontrar vicios malos. Mi vicio fue de leer y leí John Steinbeck. ¿Debido a la conversión de literatura a la política? Correcto. Yo entré a la UCLA como candidato de literatura de inglés y estudié unos pocos años con la idea de convertirme en un escritor y reportero después de terminar. Pero en uno de esos momentos débiles se me presentó la oportunidad de participar en una campaña política. Era la campaña de Gloria Molina cuando se lanzó como supervisora. Y me involucré y me gustó. Y regresé a la universidad y decidí cambiar mi enfoque. Y terminé con mis estudios en ciencias políticas. El acercamiento que usted tiene con los centroamericanos, creo yo que empieza cuando usted empieza a tener una relación laboral con los, con carecen, me parece, ¿no? Bueno, sí. Mi primer trabajo incluso fue con carecen, pero mi experiencia centroamericana fue desde mi juventud. Viviendo en Echo Park y MacArthur Park, mis vecinos eran centroamericanos. Uno de los mejores amigos míos en la secundaria y preparatoria era salvadoreño. Toda mi vida he pasado con salvadoreños y centroamericanos. Yo con mucho orgullo digo que soy mexicano de sangre, pero salvadoreño de corazón. Porque toda mi experiencia ha sido con salvadoreños y centroamericanos, personas que yo admiro mucho por su sacrificio. Hablemos, ¿qué es lo que usted tiene ahora que ofrecer para la comunidad, específicamente el distrito número uno? Si usted gana, si usted llega a convertirse en el concejal del distrito uno, ¿qué es lo que usted tiene que ofrecerle para la comunidad? Experiencia. Saberudía de cómo manejar recursos municipales. Le menciono al votante de que en marzo van a elegir a un nuevo alcalde, pero también a ocho concejales. Es un momento de transformación muy importante para la ciudad. Y en mi opinión es un momento donde deben de tener, los concejales deben de tener la experiencia de saber cómo se maneja la ciudad. Cómo obtener recursos municipales, sabiendo de que nuestro presupuesto municipal está en crisis. Reconocer los vecindarios. Cómo trabajar con las comunidades. Muy pocas personas conocen nuestro distrito como un distrito tan diverso como lo es. Desde la comunidad china, coreana, hasta nuestros hermanos mayas, las comunidades indígenas que son tan importantes para nosotros en esta ciudad. Muy pocas personas conocen la diversidad de nuestro distrito. Entonces, yo voy a ser un concejal que va a traer ese tipo de experiencia y poder traer recursos al distrito, como lo hemos hecho en los últimos 20 años. Podemos ver los mejoramientos del parque MacArthur, podemos ver las estaciones de policías. Esos son proyectos reales que se ven, que se pueden tocar. Y ese es el tipo de experiencia que yo voy a traer al distrito. El otro candidato muy fuerte que tiene posibilidades también de ganar el distrito 1 es el señor Cedillo. ¿Por qué la gente cree usted de que no debe de votar por él? Bueno, por la misma razón que les digo. Es importante que votemos por una persona que tenga la experiencia al gobierno municipal. El gobierno municipal en el ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles no es Sacramento. En Sacramento se maneja la legislación de una forma diferente. Se manejan las relaciones comunitarias en una forma diferente. Aquí en Los Ángeles se tiene que enfocar el legislador, el concejal, en manejar la propuesta, sea una propuesta legislativa o una propuesta de proyecto. Tiene que ser una persona que esté enfocada 100%. Y esa es una cultura que en Sacramento no se ve. Entonces, la preocupación que tengo yo y que tienen muchas personas en el distrito es de que un legislador de Sacramento no tiene el nivel de atención y enfoque que se requiere para hacer nuestros proyectos una realidad. Dos preguntas muy específicas. ¿Con cuántos votos cree usted que puede ganar el distrito? Bueno, mire, una de las tragedias más grandes del distrito es de que muy pocas personas votan. Les recuerdo de que tenemos aproximadamente 250 mil habitantes, pero tristemente solamente de 16 a 18 mil votan. Entonces, yo puedo ganar con el 50% de ese total. Pero yo siempre le urjo al público, a la comunidad, de que si pueden votar, por favor voten, porque así es como se escucha su voz. Y la otra pregunta, por supuesto, que es muy importante para que nuestro público, nuestra gente que sigue, digamos, los acontecimientos políticos de la comunidad lo sepa, ¿no? Es bajo qué manera o de qué forma cree usted que, o mejor dicho, cuál es el problema número uno del distrito, de acuerdo a usted, que tenemos que resolver inmediatamente. Bueno, existen varios problemas que están bien enterrados en este distrito, pero el de la seguridad pública siempre es un tema que no importa si vayamos a Highland Park, o a Pico Union, o a Washington, a los varios vecindarios del distrito, la seguridad pública siempre es un tema que se toca. Entonces, como concejal, yo voy a seguir el trabajo de aumentar los recursos para la policía, para el Departamento de Bomberos, para nuestro fiscal, incluso para servicios antipandillas, porque es importante que también le prestemos servicios y atención a que no haya la próxima generación de pandillerismo. Hábleme brevemente de lo que es la experiencia de la campaña, su oficina central, sus voluntarios, la cantidad de dinero que usted ha recogido a través de la campaña, etcétera. Y digamos, si existiera la posibilidad de hacer toda la campaña diferente, ¿qué sería lo que usted hiciera diferente? Fíjese, si voy a usar una palabra para describir esta campaña, la palabra es energía. La energía que se encuentra en esta campaña es increíble. Yo hace dos semanas lanzamos la campaña, incluso aquí en su local, aquí en Highland Park, y había más de 250 líderes comunitarios de este distrito aquí para celebrar ese momento. Y quizás mi nombre esté apegado a la campaña, pero yo siempre le digo que esta es una campaña de la comunidad, para la comunidad, para los ideales, los deseos de la comunidad. Entonces, para mí ha sido una experiencia tremenda. Comencé a recaudar fondos hace 16 meses y gracias a Dios he podido recaudar más de 350 mil dólares para poder tener una campaña total, preparada, con un enfoque fuerte en tocar puertas y llamarle a los votantes. Bueno, quiero dejarle la oportunidad para que se dirija a todos los amigos centroamericanos, a los latinoamericanos en general, que viven en el Distrito 1, para que ellos vengan en marzo y voten por usted. Bueno, muchas gracias una vez más por esta oportunidad. Espero que el 5 de marzo puedan ir a su salón de votación y hacer una decisión muy importante. Esa decisión les va a impactar a ustedes como residentes de la ciudad, como residentes del distrito, en una forma muy especial. Pienso yo que con el liderazgo del próximo concilio y yo ser parte de ese concilio, vamos a poder obtener servicios y recursos que necesitamos. Podemos celebrar los acontecimientos de los últimos 12 años, ya han sido muchos que hemos hecho con la comunidad, pero reconocemos que nos falta, nos falta terminar proyectos. Uno de los proyectos más importantes que queremos terminar es el Distrito Cultural Centroamericano. Para nosotros es una meta muy importante para la comunidad y pienso yo que de ese esfuerzo van a surgir oportunidades sociales y de trabajo y de comercio. Entonces, espero que me vean a mí como su candidato ideal y por favor, el 5 de marzo, voten por José Gardea. Gracias. Bueno, señor Gardea, gracias por haber estado con nosotros. A nombre de Caminando por Centroamérica, le deseamos la suerte. Esperamos de que la próxima vez ya nos dé una entrevista como concejal. Y a todos ustedes, amigos, nos vemos en la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Marco Pacheco. Soy miembro comunitario del área de Westlake, Los Ángeles, Pico Union. Y vengo aquí a incitarles a todos los hermanos, todos los amigos de Latinoamérica. Yo como mexicano invito a los hermanos no solamente de México, Centroamérica y Latinoamérica a que vengan a ayudarnos, apoyarnos como voluntarios. Tenemos una sede, somos el Grupo Latinos Unidos por José Gardea. La sede se encuentra en el 1833 West 8 Street, Los Ángeles. Y el número donde se pueden comunicar para hacerse, añadirse como voluntarios es el área 213-220-4938. Hermanos, no dejen de votar este marzo, 5 de marzo del 2013. Estas son las primarias. Es muy importante que votemos por nuestro candidato. Y en este caso, incitamos a que vengan a votar por nuestro hermano José Gardea. Nos encontramos el día de hoy en la Casa de Campaña de José Gardea, en Highland Park, en el Distrito 1, donde esa comunidad latino tiene que salir a votar este 5 de marzo. Vamos todos los latinos a votar, todo ese grupo de latinos centroamericanos, mexicanos, todos unámonos a la par de José Gardea este 5 de marzo. Acuérdense, 5 de marzo, vamos todos con José Gardea. Mi nombre es Yolanda Carmen Gutiérrez, nicaragüense. Pertenezco al grupo latino por José Gardea. Invitando a todos los centroamericanos, a todas aquellas mujeres trabajadoras, hombres emprendedores, para que seamos representados por este gran hombre. José Gardea, te esperamos este 5 de marzo. Esperamos tu apoyo. Aquí estamos, para ti. José Gardea es tu líder. ¡Gracias!